Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por cinco mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Y para esto, como lo hice los últimos dos programas, te voy a ayudar y me voy a ayudar yo también a hacer estas meditaciones a través de algunas melodías. Algunas personas me escribieron en mi Facebook y me dijeron que qué maravilla que podían haber estado pues escuchando un poco música y a la vez meditando sobre la letra, lo que contiene estas melodías y que bueno, a mí me pasa igual. Yo creo que ya lo dice el dicho, lo decía, me parece que San Agustín, que decía que el que canta reza dos veces. O San Francisco, tengo que investigarlo bien, no, es San Agustín, el que decía, el que canta reza dos veces. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué vivimos? ¿Pudiste tú vivir todos los oficios de la Semana Santa? Ojalá que así haya sido. Y si no fue así, bueno, ojalá que hayas vivido y meditado jueves, viernes, sábado y domingo sobre todo lo que recordamos durante esta Semana Mayor. ¿Qué pasó? Bueno, a mí me gustaría que recordemos un poco qué pasó con esta melodía que voy a poner detrás, pero sobre todo porque voy a reflexionar en ella junto contigo. Y es una melodía hermosa que dice así, él dice, él caminaba, así se llama, ¿no? Con sandalias en los pies, porque así nos lo dicen las escrituras. Y decía que mucha gente se estremecía al oír su voz. ¿Te puedes imaginar haberlo escuchado? ¿Haber podido ser testigo de sus milagros? ¿Te puedes imaginar haber estado ahí? No estuvimos ahí. Pero dime una cosa, él vive en ti. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy. ¿Vive en tus zapatos? ¿Canta con tu voz? Eso es lo que nos tenemos que preguntar el día de hoy. Ya estamos en martes de la Semana de Pascua. ¿Cómo vamos a hacer para que él camine en mis zapatos? Para que él cante con mi voz. ¿Cómo vas a ser tú para que él camine en tus zapatos y cante con tu voz? Bueno, te voy a decir una cosa. A mí me funciona muchísimo una oración que hago todas las mañanas. Se me hizo un hábito todas las mañanas hacer esta oración. Y te la voy a compartir. Espero que también a ti te sea útil. Y puedas tú también rezarla todas las mañanas. Para que Cristo sepa que él camina en tus zapatos. Y que él canta y él habla con tu voz. Para que él sepa que tú lo quieres hacer vida. Que quieres recordar todos los días de tu vida que él resucitó. Y que él está aquí, vivo en ti. Y quieres hacer de eso, estar vivo, vida tuya. Y esta oración que te quiero compartir dice así. Señor Jesús, te entrego mis manos para hacer tu trabajo. Te entrego mis pies para seguir tu camino. Te entrego mis ojos para ver cómo tú ves. Y te entrego mi lengua para decir tus palabras. Te entrego mi mente para que tú pienses en mí. Y también te entrego mi espíritu para que tú obres en mí. Pero sobre todo, Señor, te entrego mi corazón. Para que en mí ames a tu Padre y a todos los hombres. Te entrego todo mi ser. Para que crezcas tú en mí. Para que seas tú, Cristo, quien viva, trabaje y obre en mí. María, madre de Jesús y madre mía, no me desampares ni de noche ni de día. A ti te doy el corazón y el alma mía. Amén. Te platico que yo esta oración la hice vida desde que mis hijos eran pequeños. Y es una oración que se hizo costumbre en familia. A veces tú tienes prisa. No pudiste hacer una meditación. A lo mejor no leíste la lectura. No fuiste a misa. Pero, ¿sabes? Puedes tú decirle esta oración en donde al empezar tu día le estás entregando todo. Le estás entregando tus ojos, tu lengua, tu corazón. Y le estás diciendo para qué. Para que Él hable en ti. Para que Él piense en ti. Ore y obre en ti. Entonces, eso sería que Él caminara en tus zapatos, ¿no? Como dice aquí. Me encanta porque dice, Él habla con mi voz. Soy feliz y sé que también Él está en mi corazón. Eso es lo que debemos sentir. Es Pascua. Es Pascua. Entonces, Él caminaba así. Pero, ¿tú cómo lo sientes aquí? ¿Cómo es lo que, lo que, qué fue lo que te dijo durante esta semana? Y quiero también recordar contigo algunas actitudes que podemos tener durante esta semana. Una actitud de admiración y de respeto de la verdadera Pascua. Él murió por ti. Él murió por mí. Y Él murió clavado en una cruz. Entonces, ese es un poder, como dice la canción. Un poder que ahora debe vivir en nosotros. Entonces, verdaderamente ha resucitado. Y esa es una actitud que debemos tener. Una actitud de admiración. No nos dejemos opacar o acostumbrar. Una actitud de admiración. Él resucitó. No, la verdad de la resurrección de Jesús no es una fábula, no es una parábola, no es una lectura, no es una moraleja. Tampoco es un símbolo. No. La resurrección de Jesús es una verdad histórica. Es una verdad indestructible, invencible, verdaderamente resucitó. Entonces, esta resurrección es la clave de nuestra fe. Entonces, no perdamos la admiración. Porque Él sonríe con mi rostro. ¿Tú sonríes? Él habla con tu voz. ¿Eres feliz hoy, martes de Pascua, porque sabes que Él está en tu corazón? Esa es una pregunta que yo quisiera que te hicieras en este primer corte, en este primer bloque de nuestro programa. ¿Estás feliz porque sabes que Él está en tu corazón? Es una pregunta que todos nos debemos hacer. Pero, sobre todo, primera actitud para esta Semana de Pascua. No nos dejemos de admirar. No es una fábula, no es un cuento, no es una historieta. Es una verdad histórica. A mí me sorprende como cuando tú visitas un museo, cualquier museo que tú visites en Europa, de estos museos famosísimos, de los museos más grandes del mundo, visitar incluso museos en Estados Unidos, los más grandes, la mayor parte de su obra, la mayor parte, claro, cuando no es un museo de arte moderno, cuando es un museo que junta toda la historia del mundo, la mayor parte de la obra pictórica son imágenes de esta verdad histórica. Para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo, registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe.